La Suprema Corte publicó la sentencia del Pleno en la acción de inconstitucionalidad 11-2016, en la que declaró la validez del artículo 428 bis A del Código Civil del Estado de Oaxaca, que define la alienación parental, pero inválido, los artículos 336 bis B, 429 bis A y 459 fracción cuarta en la porción normativa que preveía la suspensión o pérdida de la patria potestad. La Secretaría de Gobernación canalizará subsidios a los estados de Tlaxcala, Tabasco, Veracruz y Zacatecas por poco más de 26 millones de pesos para impulsar acciones que ayuden a prevenir el delito y a mejorar la seguridad, además de establecer mecanismos que inhiban la violencia en contra de las mujeres. En el Estado de México se publicó el Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento y Acoso Sexual, que establece medidas de prevención y el procedimiento para sancionar estas conductas en las dependencias y organismos del gobierno. Las denuncias serán atendidas por la vía administrativa, dejando salvo el derecho de la víctima de acudir a la vía penal. En Aguascalientes se modificaron diversos artículos de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción para establecer que el Órgano Superior de Fiscalización y la Contraloría del Estado participarán en el Sistema Nacional de Fiscalización.